¡Suscríbete al canal! Viaja rumbo a Chacabuco, la provincia de Buenos Aires. Ganó Marcos Barrio con toda la alegría de la primera vez. Aplauda, señora, aplauda, señora. No dejes de aplaudir al flaco bueno, ese loco lindo de Marcos Barrio, que es el nuevo campeón argentino del 125 Internacional. ¡Suscríbete al canal!